Canal de Panamá presenta a Uciel Almanza Rangel Tu desarrollo personal es tu destino y tu destino depende de las metas que te establezcas Uno de mis grandes objetivos ha sido llegar a este concurso el cual me ha permitido enamorarme de los libros y de la oratoria Ahora veo el mundo en modo distinto Soy libre de pensamiento y estoy construyendo mi futuro mientras vivo mi sueño Concurso Nacional de Oratoria 7 de enero, 6 de la tarde en cadena de televisión, radio e internet